La neta, el culturismo, o sea, en lo poco que llevo, tal vez no soy experto, pero el desgaste físico que llevamos, el cuerpo ocupa ciertas sustancias naturalmente que las adquirimos en la alimentación y todo este tipo de cosas. Entonces, como el cerebro trabaja con azúcar, entonces en una preparación, cuando hay una depletación, o sea, hay una muy baja ingesta de azúcar, de carbohidratos, de agua, o sea, hay un mayor control. Entonces, de hecho, hasta a mí mis primeras preparaciones me tocó, o sea, al grado de que hasta dices tú qué pego, voy a alucinar, ¿me explico por qué? Porque el cerebro no está trabajando al 100 emocionalmente. También influye bastante. Sí, macizo, o sea, por los suelos, o sea, está cabrón, pues sí, sí, es algo pesado, ¿no? De hecho, las últimas dos, tres semanas de la preparación es lo más pesado, es cuando te sientes de lo peor, ¿no? O sea, caminas por inercia, hablas por inercia, entrenas porque sabes que tienes que hacerlo y sinceramente es algo muy desgastante, pues no es cualquier cosa. Hay muchas atletas que quieren estar compitiendo, compitiendo y compitiendo, entonces eso no es sano, pues realmente porque hay mucho desgaste en los órganos, desgaste muscular, emocionalmente. Entonces, para que tu cuerpo pueda resistir más años, entonces hay que ser conscientes de que no podemos estar competencia tras competencia, tras competencia, porque si es una madriza, la neta, o sea, si está muy pesado y sobre todo cuando, o sea, te quitan el agua. La neta, puedes no comer, pero te quitan el agua y es lo peor que pueda existir en el mundo. Ahorita, de hecho, ya no sé, muchos sí lo siguen usando, otros no, pero en realidad se tiene que llegar a ese punto en el que no tengas que usar o no debas de usar una deshidratación para una competencia, ¿no? Pero muchas veces por no una preparación bien hecha, tenemos que llegar a ese tipo de cuestiones. Me pasó una vez en México, tuve que bajar 6 kilos en medio día. No mames. O sea, yo pensé que ahí las iba a dar, la neta. Pero porque la competencia se está basada por pesos. Sí, la competencia estaba... Entonces, yo tenía que bajar 6 kilos para poder dar el pesaje que mi coach quería, ¿no? Porque él no quería que yo compitiera en una categoría en la que casi llegaba o en la que estaba por la cuestión de que si los chavos con los que iba a competir se iban a ver mucho más grande que yo, pues porque ellos llevaban el peso exacto y aparte iban a cargar. Entonces, tuve que bajar 3 horas en un sauna, cardio, no probé alimentos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta que di el peso. O sea, pesaba 78, tenía que pesar 72 kilos para poder dar el pesaje. O sea, al otro día, diarrea, vómito, alucinaciones. O sea, es una madriza. Pues ya me había pasado eso también acá en Hermosillo. Sabes, competí dos veces, competí en un selectivo aquí y nos fuimos en la noche a Hermosillo a competir. También, o sea, por la cuestión, saliendo de ahí, vómito, diarrea. Me canalizaron ahí en Guaymas como dos horas porque no respondía, pues. O sea, fue el mismo caso, pues. Ajá, fue el mismo caso. Tuviste que recurrir a la deshidratación. Así es. ¿Pero por qué te pasó a ti, por lo que me decías ahorita, que tu planeación durante el año o durante el tiempo que sabías que tenías que prepararte no fue apta o qué? No, supongo yo o vi que la deshidratación en sí fue la que me pegó en la madre. Pero aparte, deshidratado y comiendo dulce, había más deshidratación todavía. Entonces, yo digo que eso fue lo que me cayó mal, pues. ¿Pero por qué tuviste que llegar a la deshidratación? Pues que en realidad no es que tuve que llegar. Como te digo, las cosas han ido cambiando. Los coaches han ido mejorando. Entonces, en ese... Eso entonces era lo que había, pues. Era lo que sabías que tenías que hacer. Así es, lo tenía que hacer, pues. Y por lo regular se sigue haciendo, ¿no? Pero pues no es lo más sano que haya, pues. ¿Y por qué se divide la definición y el volumen? O sea, como que en etapas. Porque he escuchado mucho comentario de fisicoculturistas que dicen, ah, estos güeyes quieren estar definidos todo el tiempo y eso no es sano. Pues. El off-season en sí, pues, es una hipertrofia muscular. Es subir de peso, pero pues a nivel muscular. Sí, subir limpio. Así es. Que por lo regular es lo que se dice, subir limpio. O sea, antes no se usaba eso. Pues antes no. Antes hacías, subías la ingesta calórica y la bajabas y era todo. Ahora no, quiero subir limpio, quiero esto. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Pues no siempre te vas a ver bonito, no siempre te vas a ver estético. O sea, realmente el culturismo no es lo que hoy en día te muestra muchas cosas. Porque realmente no es así de bonito, pues. O sea, no es de que, ah, siempre me voy a ver bien bonito, siempre me voy a ver definido. No, pues en realidad es un deporte. Eso déjaselo a una persona que nada más busca eso y pues que se haga bolas ahí hasta que encuentre ese momento. Pero si realmente vas a competir, no funcionan así las cosas. Aquí pierdes los cuadritos. Tal vez no los pierdas, pero los pierdes. ¿Cuánto por ciento de grasa subes más o menos en esas, en esa etapa de volumen? Pues a mil, la verdad, lo máximo que he llegado a subir en una etapa de off-season entre 12, 15 porcentaje de grasa máximo. Ok. Se me hace mucho, pues. Casi siempre me mantengo entre. Ah, o sea, llegar a ese porcentaje, no subir ese porcentaje. Ah, exactamente. O sea, siempre estar entre 10, 12. Un atleta normal se supone que debe estar en 10, 12 porcentaje de grasa. O sea, en off-season, fuera de temporada, pues. Ya en competencia, 7, 8, 6, varía, ¿no? Ya depende de la persona. Es que escuché que un güey que tiene 17 años tiene 4% de grasa que se dedica al físico-culturismo. Y la gente no sabe por qué, pues, porque no le ha causado un daño todavía. Y, pues, me hace impresionante, ¿no? El 4% ni siquiera una persona que no es atleta, pues, está extraño que lo tenga. O no sé si sano hasta cierto punto. Sí, no, pues es que ahí pueden ser muchos factores, ¿no? Ya puede ser un factor genético. O sea, en realidad no sé de quién me hablas, pero sí se puede. Por ejemplo, yo ahorita tengo alrededor de que yo iba a competir en junio del año pasado. Desde junio no tengo una dieta estricta al 100%, pero, o sea, mis niveles de grasa tampoco han subido, pues. Pero yo digo más que nada que es por los tipos de entrenamientos, intensidad, entreno también un poquito de crossfit. O sea, me gusta estar apto, pues, me gusta moverme, me gusta brincar, saltar. Siempre estás a dieta, o sea, siempre tratas de mantener tu comida. Así es, siempre tratas de tener una buena alimentación, o sea. Independientemente de si vas a competir o no. O sea, me como mis comidas libres y todo, pero, pues, o sea, normalmente ya es parte de mí, pues. No puedo estar comiendo comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra, porque, pues. No. Ya no me nace, pues, simplemente porque no, o sea, no se me antoja. Y el momento en que se me antoja, lo hago, pues. Y el momento en que se me antoja, lo hago, pues.